Procuraduría General de la República Desde la PGR estamos muy agradecidos con ACNUR, con Marc, con todo el equipo, con Ana, con Ana que vio toda la parte logística, con Alejandra Carrillo, con Iván Silva de Migrantes que fueron los que estuvieron organizando. La situación particular de los refugiados es específica porque ingresan con derechos particulares que en el marco del sistema universal de los derechos humanos y del propio sistema interamericano son tutelados y son protegidos. México está recibiendo personas que tienen el perfil de refugiados y concretamente son personas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador y Menogrado de Guatemala. En muchos casos las personas no solo vienen a México porque van hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor, sino cada vez más son personas que salen de sus países para salvar sus vidas. Cuando hablamos de protección internacional hablamos de una situación donde un ciudadano extranjero ya no cuenta, ya no puede tener acceso o ya no quiere, y vamos a ver que es fundamental entender las razones, tener esta protección. Procuraduría General de la República